Muchas gracias a los productores locales, a la cooperativa, a los artesanos, artesanas que se preparan durante mucho tiempo para esta ocasión Como municipio abierto tenemos un profundo compromiso por cambiar la mirada que tiene nuestra forma de desarrollo en Quilpue ¿Por qué? Porque Quilpue es una tierra que tiene tradiciones, que tiene patrimonio y sobre todo que tiene una cultura muy rica, comunitaria y rural Somos parte de una reserva de la biosfera y tenemos un mandato La UNESCO nos dijo para ser reserva de la biosfera ustedes tienen que cambiar su forma de desarrollarse tienen que buscar nuevas economías tienen que crecer sosteniblemente y nosotros nos tomamos ese mandato muy en serio y creemos que en la cultura, en el patrimonio en la vida rural hay una riqueza enorme que tenemos que rescatar y que tenemos que empezar a desarrollar cada día con mayor fuerza y por eso que en la vendimia en esta tradición que es histórica que es patrimonial de Quilpue encontramos una forma de expresar el sentimiento quilpueino de expresar nuestra ciudad de expresar nuestro campo y de juntarnos porque estas tradiciones apuntan a eso a construir comunidad a volver a encontrarnos y es por eso que hoy día bueno, ayer se dio inicio pero que esta fiesta dura tres días como evento pero se va a seguir desarrollando durante todo el año la invitación es a acercarse efectivamente a las catas vecinales que se van a realizar a lo largo del año a conocer las viñas de nuestra comuna a apoyar a los productores y productoras locales porque en ese apoyo que le damos todos y todas a los vecinos nuestras tradiciones nuestra economía se sigue desarrollando ¡Gracias! 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 Y María Andrea de la viña Jackie y Leonel y representa la cepa Moscatel Rosado ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.